Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, pues lunes 17 de abril del 2023, son las 4 con 41 minutos de la mañana y vamos a hablar de un tema que ya sé que todavía apenas hoy es el primer día y ya muchos me han preguntado y me van a preguntar Profe, ¿a qué hora sale la convocatoria de mi estado de promoción horizontal? ¿Por qué todavía no la suben? Etcétera, etcétera miren, vamos a hablar de eso a detalle, debido a que ya hubo un estado que el día de hoy, hace unas horas, soltó su convocatoria que fue el estado de Quintana Roo, nadie más ha soltado la convocatoria, solamente ellos fueron los primeros hoy 17 de abril fueron los primeritos, ¿dónde vas a encontrar la convocatoria? miren, las convocatorias sí las van a subir en la página de la UCCAM, pero tardan unos días, hoy por ser el primer día y en los días siguientes, lo primero que hacen se tienen que subir en las plataformas estatales, en la secretaría en la página de la SEP de cada gobierno, en la página estatal se debe de subir la convocatoria de promoción horizontal y ya después mandársela a UCCAM para que UCCAM la suba a la página oficial ¿ok? así que puede ser que el día de hoy no aparezca la convocatoria de tu estado sino en los siguientes días tendrá que aparecer si ya la quieres revisar desde ahorita, lo que tendrías que hacer es buscar en las páginas de SEP de tu estado ¿bien? miren, ¿dónde van a encontrar en la página de UCCAM? en la parte de arriba dice convocatorias, nos vamos ahí vemos que sea el año y va a decir promoción horizontal ahorita solamente existe de promoción horizontal el catálogo de los cursos que se van a tomar en cuenta tanto en formato de Excel como en PDF y el catálogo de categorías autorizadas para participar quienes sí pueden participar en promoción horizontal aquí está el documento que tú puedes revisar de todas las categorías y el catálogo regularmente la categoría es para maestros federales o federalizados pues bueno, en el caso de los maestros estatales tiene que ser categorías afines ¿ok? vientos, pues ahí está aquí entonces van a poder ustedes descargar su guía de estudios perdón, su convocatoria ¿por qué dije guía? por admisión pero aquí va a estar la convocatoria de promoción horizontal yo aquí en YouTube ya te dije o ya hicimos un video de todo lo que debes de saber de promoción horizontal ¿por qué razón? porque la convocatoria es el resumen de un documento más grande ¿cuál es este documento? vas a entrar aquí donde dice acuerdos, perfiles profesionales y guías de estudio le vas a poner el ciclo escolar acuerdos y vas a bajar este documento que está aquí este es importantísimo porque es quien contiene todas las reglas del juego acuerdo que contiene las reglas del programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica 2023 este documento es la base de todo lo que se viene y es la base de la propia convocatoria de hecho en sus páginas este documento miren aquí viene un anexo que es convocatoria base del proceso de promoción horizontal de este documento cada estado lo toma y hace las adecuaciones en especial donde lo considere en especial en los aspectos amarillos miren aquí donde marca amarillo la USICAM es donde tienen que hacer los cambios los estados ¿va? bien si quieren revisar la convocatoria de su estado pues entren a las páginas de la Secretaría de Educación en el caso de la Ciudad de México es la página de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México aquí por ejemplo ya subieron la convocatoria de tutoría aquí va a aparecer la convocatoria donde dice convocatorias primero aparece aquí y ya después USICAM en los siguientes días se lo lleva a su página principal ¿a qué le debemos de poner atención? número uno las fechas maestras y maestros hoy sale la convocatoria pero realmente el proceso arranca de manera oficial el 1 de mayo del 1 al 7 de mayo está la generación de citas para el registro del proceso este registro se va a hacer a través de la plataforma de USICAM específicamente la ventanilla única de servicios el proyecto Venus que se llama una vez que tú generes tu cita yo les digo desde ahorita sean de los primeros porque las citas se van a agotar súper rápido y podría ser que no habiliten más citas en esta ocasión ahora sí más maestros quieren participar este año porque vieron que el anterior compañeros con un puntaje bajo ganaron este año va a cambiar muchísimo entonces bueno las citas entre el 1 y 7 de mayo del 2023 y una vez que tú selecciones la cita ahí te va a decir qué día te va a tocar para la revisión de los documentos sobre la revisión de los documentos ahí sí tenemos que poner atención en la convocatoria porque nos va a decir si va a ser presencial si va a ser en línea si va a ser en línea a través de una plataforma si va a ser en línea a través de un formulario ahí viene todo la información en la convocatoria hay estados que hacen las dos cosas primero tienes que subir los documentos en línea y después tienes que ir de manera presencial para que te revisen así que esa información está en la convocatoria y ya el examen será el 29 y 30 de julio del 2023 ¿no? ok vamos a la convocatoria del estado de Quintana Roo que es la única que tenemos en este momento convoca a todo el personal las bases los requisitos esto ya lo sabemos pero bueno vuelvo a leerlo debemos de tener título o cédula profesional de licenciatura acorde a la función función y en su caso a la asignatura que imparte recordemos un aspecto importante si tú fuiste contratado porque ahorita ya no apareces en el profesiograma pero cuando te contrataron si aparecías en el profesiograma si puedes participar las personas que tengan la normal básica también podrán participar antes de que salieran las licenciaturas esto lo viene en el otro documento ok por eso nada más lo menciono dos tener un mínimo de dos años ininterrumpidos con nombramiento definitivo inmediatos anterior a la publicación de la convocatoria los dos años tiene que ser justo al día de hoy 17 de abril si tú dices ah cumplo los dos años el primero de mayo no podrás participar en la convocatoria respectiva en la función categoría nivel servicio educativo y asignatura en que se desempeña tres cumplir con el perfil profesional que corresponde a la función docente técnico docente de ATP directiva o de supervisión que desempeña cuatro contar con una categoría del catálogo autorizado por la unidad del sistema o su equivalente en los sistemas estatales municipales este catálogo ya lo revisamos está al inicio cinco laborar en algún nivel o servicio de educación básica y desempeñar la función que corresponde a su categoría de conformidad con el anexo tres del acuerdo seis estar adscrito un centro de trabajo que corresponde a la categoría que ostenta nivel servicio y función que desempeña según lo dispuesto en la normatividad aplicable y siete no participar en el proceso de horas adicionales o el de la función directiva o de supervisión en educación básica ciclo escolar veintitrés veinticuatro establecidos por la ley general del UCICAD bien el perfil profesional los elementos multifactoriales ya sabemos que son cuatro la formación profesional vale quince la antigüedad vale treinta y cinco los cursos valen veinte y el examen vale treinta aquí ya viene lo importante cita para el registro ingresa a la plataforma y genera la cita para su registro del uno al siete de mayo modalidad de registro el registro se llevará a cabo a distancia por lo cual el participante deberá enviar los requisitos documentales especificados en el anexo uno de esta convocatoria de aquí nos mandan al anexo uno vamos a ver de qué se trata el anexo uno dice requisitos documentales aquí ya viene todos los documentos que debes de tener a la mano estos si son los importantes porque el estado dice yo estos documentos si o si los necesito en ese orden estos requisitos deberán ser enviados dos días antes vean esto estos requisitos deberán ser enviados dos días antes de su cita en un solo archivo en formato pdf que deberá ser nombrado con la curva los documentos deberán estar en el orden en el que aparecen en la base primera dicho archivo con los requisitos documentales deberá ser enviado al correo electrónico con el asunto curva y nombre del participante que viene indicado en la ficha que obtiene al momento de realizar su cita para el registro a través de la liga que se proporciona una vez realizada su cita en la plataforma de Venus a través del correo electrónico registrado esto es importante cada convocatoria y cada estado tiene su mecanismo para recibir los documentos Quintana Roo nos acaba de decir que ellos lo van a hacer por medio de un correo electrónico donde encuentro el correo electrónico va a aparecer en tu cita hay que leer la cita ahí va a aparecer el correo electrónico donde tú vas a tener que mandar en un solo pdf todos estos archivos todos estos documentos escaneados para hacer un solo documento y enviarlo los documentos con datos al frente y al revés deberán ser escaneados por ambos lados conste aquí lo dicen deberá presentarse puntualmente el día y en el horario indicado en su cita a la sesión virtual a través de la liga que se le proporcionará una vez realice su cita en la plataforma Venus a través del correo electrónico registrado de lo contrario los servicios educativos de Quintana Roo se reserva el derecho de llevar a cabo su registro esto es importante porque ya te dicen tienes que mandarlo dos días antes un solo archivo y además va a haber una sesión virtual para revisarte los documentos vean cada estado repito va a tener su mecanismo Quintana Roo ya nos explicó cómo va a ser para que tengan bien leer su convocatoria a detalle para saber que se viene después requisitos para iniciar el registro bueno eso es fácil porque el registro ya nos lo marcó más abajo aquí viene un correo electrónico para que tú solicites una cita imagínate que tú dices híjoles no alcancé cita y se llenaron súper rápido se agotaron muy rápido por eso te digo que seas de los primeros y dice aquí en el supuesto que no haya generado cita para el registro la maestra o el maestro que desee participar atenderá las medidas que determine esta autoridad educativa en este supuesto se contará con el periodo comprendido del 8 al 10 de mayo del año en curso para recibir vía correo electrónico las solicitudes de las maestras y los maestros que deseen participar y no hayan generado cita que buena onda porque Quintana Roo que te dice no te preocupes maestra maestro aquí todos los que quieran van a poder participar se acabaron las citas no te preocupes del 8 al 10 nosotros vamos a abrir más citas tú nos mandas un correo con la solicitud del contenido y adjuntando los archivos o los documentos que te pido y listo te vamos a registrar que padre la verdad aplausos a Quintana Roo ojalá que todas las convocatorias venga a ese aspecto bueno después se hace la verificación documental hay que firmar la ficha de registro y carta de aceptación esto es importantísimo la maestra o el maestro que desee participar deberá corroborar que sea correcta la información cuando tú mandas tus documentos y ya te revisan en la mesa en el caso de la cita y dicen perfecto lo aceptamos te van a mandar tu carta de aceptación con tu ficha de registro hay que revisar que la información sea correcta una vez verificada la documentación de ser procedente será expedida por esta autoridad educativa realizando lo anterior firmará la ficha de registro y la carta de aceptación anexa a la misma en caso de que la autoridad educativa utilice la modalidad de registro a distancia o en línea una vez realizado el registro respectivo está obligado a enviar de manera inmediata la carta de aceptación para la firma del participante y éste la remitirá a esta autoridad educativa por el mismo medio que la recibió en un plazo no mayor a tres días naturales en caso contrario se tendrá por consentido lo asentado en la carta ah bueno en los lineamientos mencionaba que si tú no mandabas si tú no mandas este documento firmado te dan de baja del proceso aquí afortunadamente dicen que si tú no la mandas se da por hecho que la información que te mandaron es correcta así que de preferencia si revisen y manden esa información la constancia de no cumplimiento bueno esto es en caso de que no cumplas con los requisitos pues bueno no podrás participar la publicación de resultados se da a partir del 14 de septiembre del 2023 podremos consultar los resultados y el listado nominal de resultados saldrá después de que se revisen los recursos de reconsideración que es el listado de cómo aparecemos según el grupo plaza y elementos las maestros y maestros participantes en un plazo de 15 días hábiles podrán interponer el recurso de reconsideración el medio para presentar el recurso de reconsideración aquí están dos correos electrónicos y cómo se asigna el incentivo dependiendo del grupo en el que estemos y del presupuesto que exista se reparte y se da a cierta cantidad de personas bien pues ahí está viene lo del tema de la guía de estudios pero la guía de estudios sale un mes antes del examen así que todavía falta para ese aspecto y esto es lo más importante de las guías de estudio esto es lo importante y el anexo siempre revisan los anexos maestras y maestros porque regularmente los anexos nos llevamos sorpresas y si no hacemos lo que dice el documento luego nos pueden dar de baja por no cumplir ejemplo Jalisco pide que suban antes de la fecha que les corresponde sus documentos porque si lo suben un minuto después ya los dan de baja o al menos eso pasó en el proceso de admisión así que debemos de tener mucho cuidado y darle una leída profunda a nuestra convocatoria sale pues esta es la información del día de hoy les agradezco por haber visto este video en la descripción les dejo la página de USICAM y la liga a la convocatoria del estado de Quintana Roo para aquellos que sean de ese estado y ya la puedan revisar ok y los demás pues esperar a que se suba en la plataforma de USICAM pues cuídense mucho dejen su pulgar arriba les deseo mucho éxito si van a participar y pues nada echarle todas las ganas todos los kilos suscríbanse al canal para que se informen de manera oportuna y de manera correcta sobre el proceso y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye gracias